El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este sábado los programas integrales de bienestar en Mazatlán, Sinaloa. Ahí, hizo un recuento que ha hecho durante los meses de su administración. López Obrador aseguró que su gobierno ha inhibido el robo de combustible, aunque, reconoció, no ha sido sencillo. Dijimos se acabó el huachicol. Ya no va a haber huachicol, ni arriba ni abajo, se acaba el huachicol. Nos costó un poco de trabajo, porque quisieron jugar a las vencidas los que estaban mal acostumbrados, y nos picaban y saboteaban los ductos para dejarnos sin abasto de gasolina, sobre todo en la Ciudad de México, dijo López Obrador. El presidente López Obrador también anunció que este año entregarán 11 millones de becas para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. AMLO presenta programa de créditos para pequeños productores sobre las estancias infantiles, reiteró que continuarán los apoyos para padres de familia, pero que los recursos ya no serán entregados a estos centros. Además, el presidente habló sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar. Gobierno de México YouTube Foto, AMLO hizo un recuento que ha hecho durante los meses de su administración, el 16 de febrero de 2019 dijo que serán contratados en pequeños talleres y empresas donde se les pagará un sueldo para que se capacisten, además, contarán con tutores. Por último, señaló la importancia de atender a la juventud mexicana. Por la mañana, el presidente López Obrador estuvo en Tamazula, Durango. . AMLO presentará pruebas de conflicto de interés de García Alcocera y se reanudaron las obras de construcción de la carretera Tamazula-Canelas, que iniciaron en 1970. Además, el presidente presentó un nuevo programa de microcréditos para pequeños productores denominado Tandas para el Bienestar, con información de Foro TVJLR. .